Gracias si me encuentras en tu amor, así como el que te di Es así mi vida sin ti, sobre ti, por ti, por ti, por ti Por ti, así como el que te di Voy a sentir, voy a subir mi vida sin ti Voy a seguir, de lo que se sigue por ti Voy a sentir, te juro que voy a ser feliz Voy a sentir, voy a sentir, de lo que se sigue por ti Voy a sentir, voy a sentir, voy a sentir, de lo que se sigue por ti Si tú haces, me llevarás una maritén Así mismo tú darás a olvidarte